Esta moderna forma de esclavitud se expresa de muchas formas en nuestro país. De acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 20.000 niños mexicanos y centroamericanos son víctimas de la explotación sexual en 21 estados del país, en ciudades como Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez, Puerto Vallarta, Tapachula, Guadalajara y el Distrito Federal. Hoy estamos tratando el tema del contrabando y explotación sexual de seres humanos y niños en los Estados Unidos y América Latina. Según el panel y a este debate, la señora Marisa Ugarte, Marisa es activista comunitaria, ayuda a las víctimas de trata humana, especialmente a los niños. Bienvenida otra vez. Gracias Cristina. ¿Y tú quieres decir qué? Yo creo que una de las peores violaciones de los derechos humanos es la explotación sexual comercial y la trata humana o el contrabando humano, porque no nada más es violar todos los derechos, es la esclavitud. Es un problema global, Cristina, y hay lo que es la ley de la oferta y la demanda. Lo que está sucediendo es que mientras aquí todo el mundo se traba en el debate de inmigración y del trabajo y de la explotación laboral, no se están dando cuenta de esto que estamos explicando. Y yo quiero compartir este video con este, yo creo que ustedes vean este testimonio. Vean esto. En la frontera de México con Guatemala abundan los niños solos, los niños de nadie, los niños abandonados. De acuerdo a datos de los consulados de Honduras y El Salvador, cada mes son rescatados del peor de los destinos un promedio de 100 niños abandonados. Cae la tarde a las afueras del basurero municipal. El húmedo calor de Tapachula hace todavía más intenso el olor procedente de las toneladas de basura. La escena es apocalíptica. Los negros zopilotes con vuelos rasantes tras la harapiña de la basura confirman el horror. Los niños y los zopilotes en pos de la subsistencia hurgan en cerros de desperdicio en el basurero municipal de Tapachula. ¿Ustedes se imaginan un niño de tres años peleando con un zopilote por un desperdicio en un basurero? Ok. En las notas de Ana tengo que la personita más jovencita que ustedes encontraron allí era un bebé de nueve meses. Nueve meses. Explícame eso. El bebé fue recladado a la edad de nueve meses, la madre de 14 años. Básicamente la madre trabajaba la labor, la agricultura durante el día y por la noche era una esclava sexual. El bebé, básicamente, para demostrarle a la madre el control, fue tatuado con las iniciales del traficante. Yo soy dueño tuyo y ahora soy dueño de tu bebé. Este bebé, cuando nosotros lo rescatamos a la edad de nueve meses, lo único que movía eran los ojitos y la lengua. No tenía ningún tipo de desarrollo muscular. No se sentaba, no hacía nada. La cabecita totalmente flat, porque todo lo que hacía era estar acostado todo el día. Es uno de los casos que yo creo que me ha afectado más desde que estoy trabajando la trata desde el 99. Pero también tú tienes que considerar que cuando estás hablando de bebés, hay degenerados sexuales en lo que se llama el turismo sexual cristina. Que van a los antros desde Tapachula, en el DF y en otros lados. En donde tienen bebés recién nacidos, los mantienen con hambre y entonces llega el cliente a la parte de atrás de ese bar, que eso pasa en Tapachula. Y entonces ponen al niño a que tenga sexo oral con ese cliente. Eso estamos hablando, y por eso se habla de pornografía infantil, de las edades desde 0 a 17 años. Y estuve yo dando una clase a todos los forenses, ya sabes, los CSI, de cómo también cuando se moría un bebé por asfixia, tenían que ponerle esos algodones en la boca para ver si no había esperma. Se quedaron así diciendo, nosotros nunca hemos hecho eso. Le dijo, pues va, empiécenlo a hacer, porque es parte de lo que ustedes en Estados Unidos también tienen que aprender. Eso la maestra Teresa Ulloa lo denunció en México. Y todavía, todavía siento que las autoridades, ni el BIF de Baja California, con su director, ni muchas gentes están realmente abocados a entender lo que deberás es proteger a un niño. Yo sé que tenían un caso bien impactante, uno de los más impactantes de este tipo de situación, era en la frontera de Costa Rica con Panamá, que algunas familias estaban rentando a los bebés, que no tenían ni seis meses. All right. Solo en México se reportan más de 150 mil niños desaparecidos. ¿Desaparecidos? Lo peor es que se estima que ellos han sido víctimas del tráfico de niños con propósitos sexuales, como ya hemos visto. Con eso regresamos. ¿Cuántas niñas se prostituyeron aquí, en este lugar? Fue hace unas ochenta. ¿Y de qué edades? Hasta de los cinco yo conocí a un niño que le decíamos el tachidito, porque siempre decíamos que estaba chidito. Se tenía cinco años, él se creaba con nosotros. ¿Y cómo funciona el gonzote? No, no, el estrés son... Está c***. Todos, no sé, mucho tráfico de drogas, de sexo. O sea, lo que es la vida, mamá.